Vamos a ver características de una función. La primera que vamos a ver es el dominio de la función. Voy a definirlo. La segunda es el conjunto de valores de X que tienen 1. ¿Vale? Ahora, imagínate la función tiempo-beneficio de la academia. Imagínate que yo abierto, al principio perdí dinero, pero luego empiezo a ganar, empiezo a ganar, empiezo a ganar. Y ahora imagínate que me toca la lotería, sería 2012, 2013, 2014, imagínate que me toca la lotería y cierro, ¿vale? Y luego me gasto todo el dinero, hago como la bomba gitana, pero gasto todo, todo lo que me toque, y luego abro otra vez, ¿vale? Y empiezo a ganar dinero, y así. 2018, Dios quiera que me dure, 2019. ¿Cuál es el dominio de esta función? No se lo voy a dar en el dominio. ¿Cuál es el conjunto de valores? El conjunto de valores de X que tienen Y. Yo, por ejemplo, si me voy al 2015, no puedo, pues, no puedo calcularlo porque no estaba la empresa abierta. 2016, tampoco puedo. El dominio es donde está definido. En esta, el dominio sería... Desde 2012, hasta 2014, el 2014 abierto, porque en el 2014 no había unión. Desde el 2017, hasta el 2019 abierto, porque ya no sé más. Ya no sé cómo irá en el futuro. El dominio es donde tú te puedes encontrar una X. Tú aquí te puedes encontrar una X. Aquí, 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 aquí. ¿Cuál es la X que dice? ¿Eh? Una X. Te puedes encontrar una X. Por las X que tienen Y. Todas estas X tienen Y, pero estas no tienen. ¿No? No tienen. Si no tienen, esas no entran en el dominio. Yo no puedo hacer... No puedo decir calcula el beneficio en 2015, porque no está abierto. Tendrá más pérdida que beneficio. No, no tendrá nada. No, ya, pero como se está gastando los billones, ¿eh? Y ya... No la puedo definir, porque no estoy abierto. Vale, esa es una idea. Otra idea. ¿Eh? El platón, por ejemplo. El tiempo. Vamos a hacer una gráfica. De la gente que entra por hora. De cero. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Quince, seis, siete, ocho, nueve, veinte. Veintiuno, veintidós, veintitrés. Y vuelto a empezar. De la gente que entra por hora. ¿Vale? ¿Vale? ¿A qué hora abre el plató? A las doce. ¿A las doce? Uh-huh. La madre que los perdió. ¿Está cero? No. ¿Es que tienen uno ahora en España o en Madrid? A las doce. Imagínate que entra un montón de gente, entra un montón de gente, un montón de gente y a las seis de la mañana ya no hay nadie. Vamos a poner que hubiera una... ¿Cómo es? Un acto. Un acto. Hasta las diez de la mañana. ¿Cuál es el dominio de esta función? Por el tiempo que está abierto el platón. De cero a diez. Y pero es... La barra esta que es, que no lo has puesto, ¿no? Esto es el número de gente. Ah. El número de personas que hay en la discoteca. Encuentra, faltan dos gente, hay un montón de gente a la puerta, entran y a las diez lo echa todo. ¿Cuánta gente hay a las seis de la tarde? Que no hay. Está cerrado. ¿Y yo? No hay gente. Esto es para introducir el concepto de dominio. 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 Esto es para introducir el concepto de dominio.